Escabeche de pollo, un clásico. Básicamente tenés que aprender que el escabeche se usa o se usaba para conservar, básicamente. Y vos tenés que tener algo bien claro. El escabeche es agua, aceite, vinagre, ¿de acuerdo? Cuanto más vinagre tiene, más se va a conservar. Pero si haces uno para comer ahora, con la familia, con los amigos, vamos directamente 50% de agua y 50% de vinagre, en este caso, de alcohol. Voy a llevarlo a una olla, voy a prender la olla y voy a arrancar con todos los vegetales. Un escabeche es muy fácil. Recetas hay miles, pero esta es de la nona Evelina, que era un bombazo y funciona perfecto. ¿Qué hace a la abuela? Arrancaba con pollo, pollo crudo en este caso, cortado en cubos, que lo vas a tirar directamente sobre la mezcla de vinagre y agua en partes iguales, ¿de acuerdo? En algunos casos lo que hace el pollo es blanquearlo un poco, sacarle parte de las impurezas. A mí me gusta hacerlo directamente todo junto. Entonces voy a poner el pollo dentro de la mezcla de vinagre y de agua, 50% de cada uno, porque lo como rápido. Lo vas a guardar una semana, 15 días, hace 75 de vinagre y un 25 de agua, y de esa manera acidificás el medio y dura mucho más. Después, zanahorias, cortadas en rodajas, sencillo. A ver, la forma es una excusa, rodajas, puede ser bastoncitos, puede ser lo que quieras. Puerro, la parte blanca y un poquito de la parte verde cortada en rodajitas. Cebolla, obviamente, cebolla blanca, no le puede faltar. También va a ir directamente esta mezcla del escabeche de pollo, que vamos a incorporar a la picada más grande de Morphe, tremenda. La picada se vino con toda la gente de las dinas, vino con todo. Ahora, vamos a poner la cebolla, la zanahoria, el puerro, el morrón. En este caso tengo morrón rojo, mirá, ahí me quedaron un par de zanahorias, las voy a agregar. El morrón rojo lo voy a poner al final, porque se va a ablandar demasiado si arranco la cocción con el morrón y no me gusta cómo queda sobre el final. La presentación tiene que quedar buena. Después empiezan los sabores. En este caso, una hoja de laurel entera. Yo entraba a la casa de mi abuela y abría la puerta y el laurel te pegaba en la frente directamente. Era una cantidad, era mucho. Y así quedé pelado. Bien, después vamos con los sabores. Yo acá armé lo que es un buque garni. Obviamente, mi abuela, buque garni. Garni. Básicamente, es un buquecito de hierbas. En este caso tengo tomillo, romero y puerro. Lo pones directamente acá, atadito en la parte verde del puerro, para que sea fácil sacarlo luego. Simplemente es eso. Es un atadito. Lo podés hacer en una gasa, si querés. Arriba de todos estos vegetales vamos a poner una buena y generosa cantidad de pimienta negra. Muy bien. Esto va a saborizarle. Va a dar mucho perfume. Te dije que el pollo del escabeche es algo que antiguamente se usaba, o los escabeches, para conservar. Entonces tiene que tener mucho sabor, tiene que tener mucha potencia el sabor de todo esto. Le agregamos entonces la pimienta negra, apenas un poco de pimentón ahora. Después reservo para terminar la cocción. Y acá lo voy a dejar cocinar por lo menos al de pollo unos 20 minutos, 25 minutos. ¿Por qué? Porque pollo se cocina rápido. Si el vegetal queda crocante, mucho mejor todavía. Y acá vamos a ponerle, por último, es este. Casi estoy pifiando la jarra. ¡Ay, apiado! Porque era vino blanco. Hoy desayuné con vino blanco. No, mentira. Un poco de vino blanco para este escabeche. ¿Lo cocinás? Sí. 25 minutos. Si ves que empieza a despedir espuma. Sí. En la cocción, la espuma propia, que es proteína del pollo y demás, con un cucharoncito, lo vas espumando, lo vas retirando, lo sacás y lo vas limpiando. Pasados los 25 minutos, agregás el morrón. Fíjate, yo acá tengo uno ya casi terminado. Entonces agrego morrón rojo. Con la temperatura que va a tener este escabeche, el morrón se va a ablandar y va a quedar perfecto. Acordate, es un escabeche que no lo voy a comer en el día. Este escabeche no va a durar más de tres días en la heladera. Ok. Si vos querés que dure más, le tenés que poner más vinagre y cocinar un poquito más el morrón, porque el agua del morrón puede empezar a complicarte de alguna manera este escabeche. Agrego aceite de girasol, que es parte de la receta y parte de la conservación. El aceite también va a ayudar a que se conserve. Agrego un poco más de pimentón. Y acá te aconsejo que lo dejes mezclado y que por lo menos, por lo menos, le des unas seis horas para que se enfríe y se empiece a mezclar. Este escabeche. Y bueno, si vos tenés que aguantar. Hay que aguantar. Seis horas. El escabeche este, si lo comés mañana, mucho más rico. Véselo en la heladera, tápalo una vez que está frío y lo vas a comer mañana. Es por eso que nosotros tenemos uno que preparamos ayer. Buenísimo, divino. Se empieza a perfumar mucho más. Y acá arranca entonces el agregado de nuestra picada tradicional. Va derecho el escabeche. Buenísimo, con unas tostaditas ahí, con lo que quieras para comerlo. Que es maravilloso. El escabeche de pollo. ¿Tenés otra ave? Bueno, lo cocinás igual. Tienes un patito, una... Paloma. Lo que quieras... Paloma no, Juanito. Preferiría que no. Ahí va. Un pichoncito, lo que quieras, lo podés comer sin problema. Pimentón. Y se acabó. Este escabeche. Arranca la batalla. Arranca con toda la batalla. Arranca. Arranca. ¡Gracias!